Mañana hay Copa Libertadores de América, en realidad hoy comienza esta noche. Va a jugar Independiente Santa Fe ante Garcilaso en Bogotá, en Colombia. El partido va a comenzar a las 22 y ya vamos a ver al primero de los cuatro semifinalistas de la Copa Libertadores de América. Mañana habrá jornada doble, estará jugando Newells a las 19.30 ante Boca en el Coloso del Parque. Y no bien termine ese partido, alrededor de las 22 estará jugando Fluminense visitando a Olimpia de Paraguay. Mientras que el día jueves va a terminar la etapa de cuartos de final, partidos de vuelta con el partido que van a jugar en el Mineirao, el Atlético Mineiro, contra Tijuana de México. Muy buen clima en el Búnker Rojinegro, tranquilidad, confianza, Florencia. Optimismo. Esas son las palabras que reinan hoy, está bien, coloso en llamas. Porque hay tantas cosas en juego, es tan importante el partido, está con mucha expectativa la ciudad, no solo la gente de Newells, sino la ciudad entera. Porque seamos claros, el de Newells no quiere que Newells siga avanzando, está claro. Y bueno, esas sí son las reglas del juego. Y el de Newells quiere ver que su equipo, por primera vez, pueda conseguir la Copa Libertadores de América. Y la pregunta es, ¿tiene equipo Newells como para salir campeón de América? Yo digo que tiene equipo para llegar a la final. Mirá qué históricos. El Tata Martino, hablando con Gustavo De Sotti y con el gringo Scoponi. Tres campeones, campeones en serio de Newells, en una etapa gloriosa como esta. Muy importante, el sentido de pertenencia de Newells es realmente valorado hoy por todo el fútbol argentino. Así está Newells, a la espera, con tranquilidad, sin nerviosismo, pero ansioso para que comience el partido mañana a las 19.30. Todavía quedan populares para los hinchas de Newells, así que tienen tiempo hoy para ir a buscarlas. Y también quedan todavía algunas plateas. Vamos a escuchar al Tata Martino que decía lo siguiente. Realmente es un partido donde tenemos que sostener absolutamente todo. sostener la movilidad, sostener la presión, sostener la división de pelota, la fricción. Hay que prepararse para todo. Es un partido que tranquilamente, para cómo vienen los dos equipos, podía ser mucho más adelante que un cuarto de final. Y bueno, nosotros interpretamos que cada partido decisivo de estos que se juegan en un cruce mano a mano, sobre todo el segundo partido, es casi una final. O es una final, es lo que te permite seguir o lo que te elimina. Lo que sí quiero hacer referencia es al reconocimiento de la gente hacia el grupo de jugadores, al aplauso sostenido en un momento dado del partido. Eso sí porque me parece que estos muchachos merecen ese tipo de reconocimiento. Y obviamente con la cancha de Newells colmada y por la forma en que el público nuestro está viendo el funcionamiento del equipo y la forma en que ellos juegan y se esmeran, me parece un justo reconocimiento. Vos notás que más allá de lo que sucede al final, si se alcanza la gloria o no, este equipo va a ser recordado. Muchos lo comparan con aquel equipo de capa que es recordado, más allá de que no haya salido campeón. No sé si en Argentina estamos para ese tipo de cosas. Yo creo que hay que ganar algo. Esa es la única manera para quedar en el recuerdo. Me parece que aquí sí. Igual, Tata, ayer se dio algo inusual. Todo el hincha de Newells presente en el corozo Marcelo Bielsa de pie, aplaudiendo, algo que no estamos acostumbrados. Bueno, pero es nuestra gente, ¿no? Estoy hablando de... No, pero a veces ni los propios hinchas, ni los propios clubes hacen esto. Sí, es cierto. Pero bueno, no deja de ser nuestra gente, ¿no? Y nuestra gente está contenta con el equipo. Así que fue una demostración genuina y espontánea de reconocimiento hacia los jugadores. A pesar de esto, entendés que no alcanza. Hay que lograr algo, ganar algo. Acá no alcanza. Acá no alcanza. Quiero subrayar el acá. Acá no. Probablemente en otro lado sí. Los estudios que le hicieron a Cruzado no arriesgaron una lesión ósea. Es importante destacar esto. De todas maneras, no se sabe si viajará a Perú. Tampoco es una lesión muscular importante. Pero es difícil que pueda llegar para el partido del día miércoles. Sí, de mañana ante Boca en el Colosso. Hablando de Boca, en minutos está viajando rumbo a la ciudad de Rosario con todos los titulares. Pero con un esquema como el que utilizó ante el Corinthians en el Pacaembu, ante el Timao. Con un solo delantero que será Nicolás Blandi. El informe. Dando vuelta a la página y con ilusión intacta de todo el plantel, los dirigidos por Carlos Bianchi realizaron un ensayo formal con una táctica diferente a la utilizada en el encuentro de ida. Con un 4-4-1-1. El once inicial del Virrey para visitar al equipo rosarino en el Marcelo Bielsa sería Orión, Marín, Pérez, reemplazando al expulsado Burdillo, Caruso y Clemente, Herbes, Somoza, Herbiti y Sánchez Miño, que ingresaría en lugar de Martínez, Riquelme y Blandi como único atacante. Ese equipo es muy parecido al que jugó en Brasil ante Corinthians en la instancia anterior de la Copa. El plantel partirá nuevamente a Rosario con la ilusión de traerse la clasificación a las semifinales de esta competición internacional.